Voy conmigo chicle a descubrir mi América Mis ideas de aventuras van mis años en la ruta Llevo en mis papeles escrituras de este suelo Busco los paisajes, la alegría de los cielos Ando por el viento, camino sin remedios La lengua del zapato ya jadea el extremo Las tripas me resuaran, el agua no es del dolor Gracias al camionero que da mate al forastero A veces tengo suerte, a veces mala cuea Cultivo la paciencia por comerme la cosecha Sentado en estas piedras, espero el sol no vuelva La vieja piel se cae, es el comienzo, el nuevo tiempo Camino sobre el agua, tormentas de aguacero Ahora estoy limpio, más confianza, menos miedo Defensas bien alertas, me enseñaron cara en alto Nunca me he enfermado, aunque vaya bien pelado Gracias a mis viajes, por todo lo aprendido Ahora miro al mundo con los ojos compartidos Gracias a mis viajes, por todo lo enseñado Pude conocer como es la vida en otros lados Noches de fogatas, nos vemos nuestras caras Voces y guitarras, encendemos con el fuego Converso con estrellas, es hora de acostarse Saco el piso, hombre a tierra, da igual cualquier terreno Hay que levantarse, insiste el sol naciente Una ducha en el río, va a vivir que existe el fluido Voy con mi guitarra, aprendo nuevos ritmos Le canto a la gente, que me ayude en mi camino Gracias a mis viajes, por todo lo aprendido Ahora miro al mundo con los ojos compartidos Gracias a mis viajes, por todo lo enseñado Pude conocer como es la vida en otros lados Gracias a mis viajes, por todo lo aprendido Toma tu mochila y conoce nuestras vidas Gracias a mis viajes, gracias a la gente Siempre está el recuerdo de sus caras en mi mente El recuerdo del mundo El recuerdo del mundo La recuerdo del mundo Gracias.